Hola apasionados seguidores blanco y negro. Una ola de noticias está agitando los bastidores del Colo Colo y no puedes quedarte afuera de esto. El equipo del entrenador Gustavo Quinteros, en medio de sus intensos entrenamientos en busca de un mejor rendimiento, está en el centro de grandes controversias esta semana. Y hoy les traigo una noticia que acaba de salir y está generando mucha discusión en la web, especialmente entre los seguidores blanco y negro. Solo les pido que dejen un like en este video y, a cambio, todos los días los mantendré actualizados con las últimas noticias del Colo Colo. Gracias y vamos a lo que interesa. Hoy traemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo deportivo, especialmente entre los fieles seguidores del Colo Colo. La controversia surgió después de las declaraciones del entrenador Gustavo Quinteros, quien de manera sorprendente expresó que no sentía la responsabilidad de ser campeón con el club. Una afirmación que dejó a muchos perplejos y generó debates acalorados en los círculos deportivos. El renombrado entrenador chileno Raúl Toro no perdió tiempo en expresar su opinión sobre las palabras de Quinteros. Con una amplia experiencia en el mundo del fútbol, Toro dejó claro que en el Colo Colo, la búsqueda de la excelencia es una tradición que no puede ser abandonada. Él enfatizó que el club entra en cada campeonato con mentalidad ganadora, como es de esperar de uno de los equipos más populares de Chile, que invierte fuertemente en su plantilla. Toro, quien ya ha dirigido equipos como Audax Italiano y Cobreloa, no escatimó críticas a la aproximación de Quinteros. Para él, decir que no siente la responsabilidad de ser campeón es equivalente a que otros equipos de renombre afirmen que no aspiran a más que estar en la mitad de la tabla. Argumentó que en el Colo Colo, esa actitud simplemente no es aceptable. Además, Toro también abordó el tema de las contrataciones. Él cree que una de las principales razones del rendimiento por debajo de lo esperado del club este año fue la falta de acierto en las contrataciones. Señaló específicamente la elección de un jugador en particular, dejando claro que como entrenador del Colo Colo, sus elecciones serían diferentes. Entonces, amigo Colo Colino, ahora es el momento de que expreses tu opinión. Tu participación es fundamental para mostrar que la hinchada está presente y unida con el equipo popular. Deja tu like para no perderte las próximas noticias del Colo Colo. En breve regresaré con más actualizaciones directo desde el Monumental. Gracias.